No te vene la princesa, como una goza que comienza la cabeza Somos como el rato tu belleza, como tanta belleza No, no te vene más, ni nada me hace sin crecer Y hacer tanta mejor no se viene, en mi cuarto no la va a crecer Y sobre el presente y locura nos son los que te queden Que te canta, no te puedo, que te amora No te deshombre de virtud, patina y te mejora No te puedo, que te amora En el norte hacia sur, no hay carita más hermosa, hermosa que tú No te mueres que tú, no te mueres que tú Y un mujer como tú, eso te amora, eso te merece la actitud